Y ya me fui a la playa, la playa de Venezuela Que yo tomaba ropa pero, porque ella me consuela Oye, un día me fui a la playa, la playa de Venezuela Que yo tomaba ropa pero, porque ella me consuela Yo me metía en una rumba, una parranda bien sabrosa Yo me metía en una rumba buena, una parranda bien sabrosa Yo vi a una chamaquita con la sonrisa cariñosa Y yo la salvaba toda la noche, yo suyo sin reproche Te digo buena suerte, americano, vete, yo me enamoré El día en que yo la vi, ese día que ya la vi El día en que yo la vi, yo la vi en la playa de Venezuela El día en que yo la vi, yo la vi, yo la vi Y yo la vi, yo la vi, yo la vi en la playa de Venezuela Tiense, let's do it, let's do it Let's do it, let's do it Let's do it! ¡Gracias!